por estar, por esta charla, y la verdad, muchas gracias. ¿Nos salieron bien? ¿Pasaste bien? Estaría para... Sí, para seguir ahora. Al lado de la silla nos podemos sacar una foto. Digan clítoris. Digan clítoris. Digan clítoris. Digan clítoris. Digan clítoris. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.